Canal 6 TV Una de las causas de la Revolución Mexicana de 1910 fue la política agraria desarrollada por Porfirio Díaz. Al amparo de las crueles leyes promulgadas por el dictador, terratenientes y grandes compañías se hicieron con las tierras comunales, dejando a los campesinos en áreas casi estériles. Acciones que marcaron al caudillo del sur Emiliano Zapata, quien fue fiel a sus ideales de justicia, convirtiéndose luego de su asesinato en uno de los grandes héroes revolucionarios del siglo XX. Inspirado en los principios revolucionarios del caudillo del sur, el municipio de Valle de Chalco conmemoró el 99 aniversario luchoso de uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, quien luchó por regresar las tierras al campesinado explotado por los hacendados. Hijo de una humilde familia agraria, Emiliano Zapata trabajó en su juventud como peón, aparcero y vivió las injusticias a las que eran sometidos los campesinos en manos de los hacendados. Asimismo, el ayuntamiento depositó una ofrenda floral en el busto de Emiliano Zapata y se realizaron disparos de salva en honor a este héroe revolucionario. Con información de Marco Medrano, reportó para Canal 6, Axiri de Jesús.